hola mundo bienvenidos a mi cóctel de moda mi nombre es miriam todea y en este vídeo quiero enseñaros mis propuestas para estas navidades este año dejo el rojo a un lado y apuesto por el rosa los dos looks que os voy a enseñar son en negro y rosa pero ambos son completamente diferentes y sí que os puedo decir que para mí son dos propuestas muy yo sexys y femeninas así que bueno aquí os las dejo test not roasting jack cross nipping at your nose so i'm offering a simple frame although it's been said many times many ways merry christmas to you that's not roasting jack cross nipping at your nose so i'm offering a simple frame so i'm offering a simple frame although it's siempre en el blog tenéis todos los detalles de los looks que acabáis de ver ambas propuestas son de las tiendas pictro y nou logo de aquí diviza espero que os hayan gustado tanto como a mí si es así por favor no os olvidéis de dejarme vuestro like suscribiros al canal aquí debajo en la cajetilla os dejo toda la información así que bueno solo me queda deciros que tengáis felices fiestas que seáis muy felices y nos vemos en 2019 adiós chau